de esta crisis. Mire, yo he pasado media vida en mi profesión y media vida en la política, es decir, que no soy una novata. He ido muchas veces a comparecer y he ido muchas veces a los debates y al control y me parece que forma parte de lo normal y yo eso lo asumo con una normalidad y con una naturalidad extraordinaria. Un periodo extraordinario. Unidad Podemos quiere que hablemos de la política migratoria de este país. Bueno, pues lo haremos. Es nuestra responsabilidad. Yo comparezco en nombre del Gobierno y particularmente de los ministerios que son concernidos en la política coordinada de seguridad y de protección de los derechos humanos en nuestras fronteras. No tenemos ningún problema.